Que seguro que si no nos enamora a todos los que están ahí abajo A mayoría de vos seguro que los va a llegar al corazón Chamos en Yardina Blanco, Sarín Y esto suena así de bonito Me vas a extrañar ¡Arriba de puña! ¡Vamos! ¡Arriba de puña! 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 ¡Arriba de puña!